¡Jala, jala, 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 jala! ¡Juta, juta, juta! ¡Pase, pase, 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 pase! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a gozar! ¡Con Nancy Caillowa! ¡Ese caray pamba! ¡Jala, jala, 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 jala! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Buena, buena, buena, buena! ¡Esa parajita! ¡Esa ronda! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Eso sí! ¡Ahora sí! ¡Vale, dale, 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 dale! ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Vale, Toro! ¡Ay, mi chay, Toro, bravito! ¡Vamos, Nancy Caillowa! ¡Eso! ¡Ahora sí! ¡Pase, pase, pase, pase! ¡Pase! ¡Ahora sí! ¡Vamos, vamos, Jalentano! ¡Vamos, Nancy Caillava! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Eso sí, ahora sí! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!